Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Hoy es viernes 1 de febrero de 2019 y aquí la información. No hay vuelta atrás, la baja del 10% del arancel al sector calzado terminará en cierre de empresas y desempleo en la entidad. Esto luego de que el gobierno federal publicara un decreto en el que se concretó la desgrabación arancelaria que pasó del 30 al 20%, pese a su compromiso de frenarlo y donde la industria local perderá ante productos originarios de naciones como China, Vietnam e Indonesia. Para este año la proyección es que la importación crezca hasta en un 20% y que bajo la nueva medida arancelaria se dejarían de producir hasta 20 millones de pares de zapatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a la amenaza de bomba dejada en las inmediaciones de la refinería de Pemex en Salamanca, la violencia en Guanajuato tendrá que ir a la baja e incluso aseguró que durante la jornada del jueves, según cifras de la federación, no se reportaron homicidios en la entidad. Sin embargo, las cifras en Guanajuato son distintas, pues se reportaron al menos una decena de homicidios en los municipios de Silao, León, Irapuato, Salvatierra, San Miguel de Allende y Guanajuato. López Obrador también aseguró que no cesará en la lucha para detener el delito del robo al combustible y que tampoco aumentará su seguridad personal tras leer los mensajes intimidantes dirigidos a su persona. Han habido muchos homicidios, pero viene ya de un tiempo para acá, a la fecha. Y ayer, por ejemplo, que apareció esta manta, afortunadamente en el registro que tenemos, en el reporte, en el parte de hoy, ayer, cero homicidios en Guanajuato. Entonces, yo espero que vayamos serenando al país. En el municipio de Guanajuato, tras la polémica por la presunta red de corrupción en la Dirección de Medio Ambiente y Ordinamiento Territorial, ahora la titularidad será ocupada por el panista Juan Carlos Delgado Zárate, exregidor y quien también fue señalado por irregularidades cuando estuvo en la Subsecretaría de Obra Pública. El presidente municipal, Alejandro Navarro, dijo desconocer los antecedentes de Juan Carlos Delgado Zárate, quien incluso fue inhabilitado durante un periodo de 70 días, luego de dos años, tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa. La sanción fue por irregularidades durante la construcción del Boulevard Las Torres en el municipio de Salamanca. Nada, para nada fue regidor y todo está en orden. Una cosa es lo que se diga y otra es lo que es todo. Pero hay el antecedente, hay un antecedente, alcalde. Yo no tengo el conocimiento, pero todos nos cuentan con todo, me apoyo. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León, 31 de enero. José Julián, 4 de febrero, La Adictiva, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Hasta aquí nuestro corte informativo, no te olvides de seguir nuestra información a través de nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx y después de las 7 de la noche mantente informado con Bania Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias!